Bien, aquí en esta parte tenemos que tener mucho cuidado porque al pasar de esa parte del avión para allá salen muchos NPC y vienen unos helicópteros que traen también unos tanques pesados, unos gorros que son muy incómodos. Lo que Manuto va a hacer acá es cruzar esa puerta de ahí tratar de activar los NPC y nos devolvemos nuevamente al espacio donde estábamos allá atrás. Es la manera más fácil de hacerlo. Aquí los NPCs rushean mucho y si nos desesperamos, chao, tenemos que empezar de nuevo. Dale Manuto. Vuelvan a su lugar los snipers. Yo me quedo un poquito atrás, por si acaso le hacen daño a él con él, tirarle la cura acá. Los de daño se devuelven a la posición en donde estaban hace ratito. ¿Ya vienen ahí Manuto? Sí, sí, sí. Ya se activó allá arriba. Si ven la explosión, ve allá donde vienen los NPCs. Pulso. No, ¿no quieren? Perritos. Yo quisiera que mi caja de médico tuviera el mismo rango que este. Sí, sí. Entonces, estando acá también nos da la ventaja de que el médico tira su cura por allá, pero los NPCs vienen por acá y se quedan indefensos. Ahí vienen entrando. No están cegados. No, se estaba quemando. Ahora sí. No, está muy lejos allá atrás. No me deja. El pen para el perro. El pen, perro. Listo. El perro morado se va. Yo me encargo de los NPCs, sigue tu partero. Dale. Voy al perro amarillo. Si tienes pen, Manuto. Perro. Bueno. Llegaron los golos. Aquí rompemos la habilidad, como tenemos el guante. Ese perro lo maté yo. Para tenerla nuevamente. Ah, sí, sí. Tocos han crédito. Que daño explosivo que tengo. Mi daño de cegadura saca ojos. Ahí vienen más. Los rushes. Llevar la otra. No hubieran dicho y no gasto mi cegadura. Mara mía. Disculpa. Es que no pensé que le iba a meter los dos tiros en la cabeza de uno. Pulso. Nada. No. Ahí viene, sí. Me marca rojo ahí al frente, eh. Ok, hay un gordo. Lo trae. Estoy pendiente para tirarte a la cura. ¿Qué está dando aquí hoy? Mochilas. 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 Me queda el capitán. Deja los que vengan. No. No. Es un tirito, nada más. Sanga, no viejo. Jejeje. Está bien. Ahí vienen los helicópteros ya. Perfecto. Muy bien. Una vez pasamos ahí, llega una oleada de helicópteros. ¿Qué sucede? Que en otras legendarias anteriormente nos han hecho una especie de sandwich. Un helicóptero por delante, un helicóptero por detrás. Si no hemos visto en medio de todos esos NCC. Y la idea es que no nos pase eso. Pulso. Me acerco para que llegue más. Perfecto. Dos capitanes. Un gordo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mierda. Plantan una carrera, coño, kilométrica. Es que ven a uno. A la izquierda tienes vista de ese salen? El moradito. No. No lo tengo. El gordo viene ahí. Ah, no. Viene muy rápido. Capitan, estoy cegado. Sí, capitán. Es el capitán. Es el que vamos a ver. Gordo, 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 gordo. Manuto, devuélvete un poquito más para acá. Dejo mi granada de fuego. El capitán morado. Este va. Ah. Esto se fue. Esto se fue. Ciega lo y este para atrás. Esos gordos. Tengo un paro de aquí para el gordo. Y primordial. Yo sí tengo, yo sí tengo. Son prioridad. Ahí uno que se va. Hay uno moradito. Es el capitán. Es el capitán. Ya se va. Fíjalo de nuevo, manuto. Espérate que me falta un gordo. Ya se fue un gordo. Ya listo. Cegado. Los dos gordos. Hay un rojo allá atrás. Mata el rojo. Mata el rojo. Mata el rojo. Los gordos me estoy parando. Cegados. El rojito lo maté yo. No sé a qué es. Te felicito. No voy a hacer. Cegado. Cegado. Buffearon la. En la actualización buffearon la cegadora. Ya el tiempo sí corre como va. Primera edad antes de que se quite la cegadora. Buenas chicos. Buenas, 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 buenas. Bien muchachones. Ya terminamos esta parte acá. Entonces avanzamos a la otra. Como ven. No hemos cambiado ningún tipo de set. Todavía seguimos corriendo. Los mismos sets que mostré al principio. La idea de llevar este guante acá. En este set de médico. Es que al romper una habilidad. En un hambre. Le reinicio todas las habilidades a los compañeros míos. Y también las mías. Después no quiero ver en los comentarios. Que Manuto tiró un tiro y sale corriendo. Manuto, tú necesitas.